El increíble mundo de Combal El entrenador El entrenador, The Coach ¿Estás seguro que va a funcionar? Porque en realidad no quiero ir a clase de gimnasia ¡Ay! Mis piernas quieren patear mi trasero Solo por pensar en eso Pero no te preocupes, hoy es el día en que el plan funciona Pero nos ha salido mal muchas veces Deberíamos aceptar nuestra suerte de ir a gimnasia ¡Au! No digas esa palabra, las estás enfadando Solo quiero arreglar esto Ah, Watterson No he perdido peso, no he hecho nada nuevo con mi cabello Tampoco tienes plaga bubónica No puedes buscar una segunda opinión Y no te daré una nota para que faltes a gimnasia ¿Qué fue eso? No se preocupe, lo más importante es que la respeto como profesional Y la admiro por su dedicación a la práctica médica Y por eso me gustaría estrechar su mano personalmente ¿Me diste una moneda? Y hay mucho más de donde salió eso Dígame, ¿qué le parecerían mil centavos? ¿Diez dólares? Dígame, ¿qué le parecerían cien centavos? ¿Un dólar? Si te escribo una nota ahora, ¿prometes no regresar aquí nunca? ¡Lo juro! Oye, es un pagaré Te dije que iba a funcionar ¿Todo para? ¿Todo para un documento que diga que no hace esta gimnasia nada más? ¿Por qué no están en clase de gimnasia? Tenemos nota médica ¿Y dónde está esa nota exactamente? Ah, creo que está por aquí Qué conveniente No me parecen muy enfermos Y mírenme a los ojos cuando les hable Ah, claro Solo voy a dar un paso atrás ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? No parece estarse alejando Ah, eso es Hola Señor ¿Qué? Llamenme entrenador ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? No tengo idea Pero es horrible Código rojo, código rojo No es un simulacro Este cuerpo se ejercita ¿Qué hay en el barrio? ¿Qué hacemos? Puedo sentir que me pongo saludable Pues, en circunstancias como estas Creo que es adecuado decir Que es el momento preciso de gritar Oye, Watterson Si me llega tu sudor Te invitaré a una fiesta de dolor Donde los únicos invitados son Tú, yo y mis puños No es sudor Es llanto de mis órganos Vamos, Watterson Si no puedes hacer una sola plancha ¿Cómo vas a hacer una voltereta? ¿Por qué querría hacer una voltereta? Porque todo lo que aprendes en clase de gimnasia Podría ser la diferencia en tu vida un día ¿Qué uso probable hay para que quiera aprenderlo? Para tratar volteretas Aparte de reemplazar físicamente una rueda de un carro Tal vez si un día quieres ganar el oro En las olimpiadas de 1986 Eso no es una voltereta Es una foto suya de cabeza ¡Joder! Lo papió ¡Ah! ¿En serio? Jamie, estás corriendo Te persigue una manada de perros Pero ¡Oh, no! Se te cae tu pluma ¿Dejarás que esos perros se queden con tu pluma? ¿O haces una voltereta y sales de ahí como un jefe? ¿What? Estadísticamente es poco probable Pero en esa ilógica e increíblemente específica situación Creo que tiene un buen punto ¿Qué hay de esas cosas? Déjame ponerte una imagen Eres atacado por otra manada de perros Llegas a un barranco con barras asimétricas Que te permiten llegar al otro lado Ellos quieren tu pluma ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué una manada de perros Querría una pluma? Siendo mi propulsor Vuelo sobre el barranco Aterrizo en mi carro volador Y conduzco al espacio Eso es completamente irreal Jamie, ven y muéstrale a Watterson ¿Cómo lo harías? Perfecto Me recuerdas a mí A tu edad Excepto por el hecho de que ya tiene cuero Rápido, así no ganas el oro En las olimpiadas del 96 ¿Va a caer de cara? ¿Va a caer de cara? ¿Va a caer de cara? Ok, fuiste al centro comercial Y de pronto en el estacionamiento Una manada de perros Sí, ¿por qué no dejamos que Jamie nos muestre Cómo se hace? ¡Qué mentira! Y así es como ganas Tres medallas de oro En el trampolín Ahora muéstrame Cómo lo hacen Asalto ¡Alto! ¡Alto! Los perros Tres, cuatro Son cero Terminaste ¿Y cómo voy a comer? El entrenador Trabajó mis músculos Incluso los de la lengua Él me dijo que tengo que dejar los carbohidratos ¡Pero es todo lo que soy! Cuando el entrenador dijo que los pondría en forma Yo nunca esperé verme así El ejercicio fue horrible Ahora me siento Viva Si no salen de mi camino Van a conocer al nuevo maestro de dolorismo El profesor Nudillos Para una lección de dos horas de dolor ¡Muévanse! ¿Qué sigues haciendo aquí? Si es honesto El dolor por moverme sería peor Al dolor por tus golpes Así que adelante ¡Qué asco! La única pelea que toleraré es en la duela Como cuando gané la medalla de oro en Taekwondo En las olimpiadas del 88 ¿Quién es más castrante? ¿Este cabrón o Sara? Ya lo estoy dudando ¡Adiós Chucky! ¡Guién Chucky! ¡Guné! Jamie, discúlpate con Waterson en este instante Sí, entrenador, lo siento, entrenador Ahora, ¿qué le decimos a quién molestamos? Lo siento, Gumball, por lo que dije Pongamos nuestras diferencias de lado Espero que mis palabras me disculpen Y que podamos ser mejores amigos ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Te disculpaste Sí, como sea Mejor te callas Si no quieres que el señor y la señora Dolor Te inviten a cenar Y solo sirven filete al puño Está bien, Jamie Puedes dejar ir tu ira Tocaste nuestros corazones ayer ¡Tocaré tu corazón con mi puño! Es una imagen muy vívida Pero entiende Ya no tienes que molestarnos El entrenador vio lo que nadie podía ver En realidad eres una dulce cosa naranja con gorro ¡Pregunta! ¿Es hombre o mujer? Peluca O una clase de casco Y cuernos Y nos enorgullece ser tus amigos ¡Oh! ¡Yo no soy amiga de nadie! ¡Ah! ¡Mujer! Los buenos amigos que tengo son abuelo y abuela puño Y ellos no dan dulces ¡Se los mostraré! ¡Voy a hacer algo malo para pasar a la historia de esta escuela! Tenemos que trabajar en su técnica de abrazos ¿Realmente no crees que Jamie vaya a hacer algo malo o sí? ¡Claro que no! Solo porque le dio de comer a los patos con Anto O que masticara el cuerpo de Terry y lo escupiera en su propio rostro O que se haya comido un poco de Sara y de Banana Joe ¡Pero por qué no se comió a Sara completa! ¡Nadie la va a extrañar esa pendeja! Yo no puedo controlar esos horribles recuerdos Pero la gente cambia Solo porque haya hecho eso No significa que sea capaz de subir al carro de un maestro Y hacerle algo malo para pasar a la historia de la escuela ¡Tenemos que hacer algo! Súpera, tratemos del modo fácil ¡Entrenador! 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 ¡Atrás de usted! ¡Entrenador! ¡Entrenador! ¡Cuidado atrás! ¡Entrenador! ¡Ya basta! Es obvio que el entrenador no te oye Sí, tienes razón ¡Jamie! ¡Jamie! ¡No, necesitamos un atajo! ¡Ahí! ¡Allá van! Solo hay que atravesar el cemento fresco Usando esos andamios con barras asimétricas ¿Pero cómo? Porque todo lo que aprendes en clase de gimnasia Podría hacer la diferencia en tu vida un día ¡Tenemos frenar, entrenador! ¡Jimmy está atrás en su carro y piensa hacerle cosas terribles! ¡Niño, soy una visión, no un teléfono! Ok, solo imagina que hay una manada de perros haciendo cosas Y tienes que llegar al otro lado de eso ¡Más de una pendejada esto, verdad! ¡Corre! ¡Los perdemos! ¡No, alto! ¡Están frenando! ¡No los perderemos! ¡No, espera! ¡Van rápido otra vez! ¡Los perderemos! ¡Oh, no! ¡Están frenando de nuevo! ¡Están dando la vuelta en la esquina! ¡Están avanzando en esa calle! ¡Y se fueron! ¡No! ¿Cómo vamos a encontrarlos ahora? ¡Aún no los veo! ¡Ahí están! ¿Dónde? ¡Por allá! ¡No veo dónde señalas! ¡Pero sígueme! ¡A la verga! ¡Entrenador, cuidado! ¿Por qué te ves tan bien? ¡Caminé alrededor de la cuadra! ¡Qué clase de loco salta por tres calles! ¡Sí! ¡No era yo en ese momento! ¡Vamos! ¡Hay que cortar por ese patio! ¡Los alcanzaremos! ¡Ay, las marometas! ¡Hay un perro y tengo una pluma en mi bolsillo! ¡Ahora qué hago! ¡Una voltereta para salir de esto como un jefe! ¡Bien! ¿Ahora qué hacemos? ¡Sigue dando volteretas! ¡Ahí están! ¡Jamie! ¡Entrenador! ¡Cuidado! ¡Jamie, no! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mi hermosa esposa e hija? ¡Entrenador, ¿es tu mamá? ¿No es obvio el parecido? ¿Qué? ¿Le sorprende porque mi mamá está en la escuela para cuidarme? ¿Le sorprende porque nadie debe tener miedo de mí? ¿Lo único que puedo hacer es hablar mucho? ¡Le sorprende que la lic... ¿Qué? ¡O sea que el entrenador es entrenadora! ¡No puede ser! ¿No es obvio el parecido? ¿Qué? ¿Le sorprende porque mi mamá está en la escuela para cuidarme? ¿Le sorprende porque nadie debe tener miedo de mí? ¿Lo único que puedo hacer es hablar mucho? ¿Le sorprende que la licencia del señor Puño fue revocada permanentemente? No, Jamie, no se aprende porque ¿Entrenador es mujer? No, bro, bro Bro, 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 bro ¿Qué pedo con esto? Cosas que no me esperaba para nada